Este fin de semana se registró un triple homicidio en la comunidad de San Juan del Llanito, municipio de Apaseo, El Alto. Los hechos se registraron este domingo cerca de las 4 de la tarde, cuando a Central de Emergencia 911 reportaron detonaciones de arma de fuego y personas lesionadas al interior de una tienda ubicada sobre la calle Constitución de dicha comunidad. Al sitio se trasladaron elementos preventivos, quienes confirmaron el reporte al tener a la vista sobre la vía pública el cuerpo de un hombre sin vida, a quien se le podían apreciar impactos de arma de fuego, y al interior de una tienda los cuerpos sin vida de dos hombres más, por lo que enseguida los uniformados acordonaron y resguardaron la zona para posteriormente dar aviso al Ministerio Público. Al sitio también se dieron cita agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, así como servicios periciales, quienes se encargaron de llevar a cabo el peritaje correspondiente, para que posteriormente los cadáveres fueran levantados por el servicio médico forense y trasladarlos a sus instalaciones en el municipio de Celaya para practicarles la necropsia de ley. En el lugar de los hechos, se supo de forma preliminar que hasta el lugar arribaron dos vehículos con varios hombres encapuchados y con armas largas, quienes comenzaron a dispararles para enseguida darse a la fuga. Hasta el momento se desconoce la identidad de los hombres, así como el móvil de los hechos, es por ello que las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones que les permite el esclarecimiento de los hechos. Informo para Expresa TV, Rosa Duarte.